No podía faltar Ernie Ball Music Man en el NAM 2024, así que te mostramos, no te voy a mostrar las cuerdas porque a quien carajo le interesan las cuerdas, ¿no? Pero si los instrumentos, vamos por este lado primero Hermosa, hermosa, buen peso, la verdad un golazo Bajo por si a alguien le interesa el bajo De las Sabre también, que son unas que están medio de moda ahora Porque el modelo de Rappi Amassad está basado en este modelo Así que, bien, muy linda No me gustan los inlays, pero la guitarra está abierta Interesante Más bajos, más bajos, más bajos Miren esta Sabre, que linda Ahí hay todo el diapasón, todo el color La verdad, muy linda Esta es bosta Hay gente que le gusta esto Pero es una bosta, muchachos La verdad ¿Qué querés que te diga? Más liviana que las otras, pero bueno Y esta Axis está buenísima Si te gusta Van Halen La Axis es un clásico La verdad está muy linda Por acá tenemos más Lamentablemente más bajos Que no me interesa Pero estas son las, ni se las muestro Muchachos son las de Sterling Son las económicas Realmente no me importan Vamos a las más caras Que están del otro lado Madera, por si te interesa Ver las diferentes maderas que usan Diferentes colores Ah, esa que está allá Está buenísima Que es una de las nuevas de Rapida Muy linda No me gusta que el puente No tenga doble acción Pero bueno Muy linda Y es súper raro Cómo se agarra Con tornillos re chiquitos ¿Sí? Raro Edición 11 de 30 Y por cierto Los inlays Así están buenos En cambio Así no me gustan Así estaban buenos Así No me caen simpáticos Pero bueno La guitarra sigue estando buena Milagroso Que no haya gente acá adentro Pero bueno Les puedo mostrar La Catlass Que es un modelo Que también está muy bueno Sí tiene doble acción El puente Doble push-pull Suele tener tres posiciones Debería de tener Matching Headsock Que quedaría hermoso Con una tapa así Y Matching Headsock Estaría hermoso realmente Acá tiene lo mismo Que les mostré antes Una Kaizen Pero con puente flotante Si te gusta verte reflejado No en el espejo Sino en la guitarra Tenés esta ¡HORRIBLE! Mirá este color Este color Está muy lindo Hermoso el color La verdad me encantó Otro color hermoso Está bárbaro Este violeta Está bárbaro Por contraparte Este celestito Está horrible Este es un clásico Verde azulado O azulado Medio verdoso Que tiene Music Man Que está bueno La verdad Está muy lindo Muy pero muy linda Y acá tenemos Las Matches Y de Petrucci Me queda medio lejos Llegar Pero sabés Sabés que Si me van a cagar a pedo Que me caguen a pedo Yo me subo Y agarro esa guitarra ¿Qué querés que te diga? Esto es espectacular Es espectacular muchachos Esto es un 10 puntos Increíble Por donde la mires Es increíble No, no, no Impresionante Esto es impresionante La azul está muy linda La otra está muy linda Están todas bárbaras Pero eso es De otro mundo Realmente Hubiese venido a este stand De De Music Man Y Ernie Ball Solamente para ver Esa guitarra Es espectacular La verde allá También está muy linda Pero es al estilo Viste la mía Que tiene solamente La madera En el medio Dibujada Después La otra Es una locura Convencamos que Esa no tengo el precio Pero debe estar 7000 dólares 6300 Algo por el estilo Así que Bueno Por lo menos Les pude mostrar Algunas Lindas Music Man Y terminé Con la más linda Que es esa Majesty de Petrucci Que Impresionante Pronto Más videos Del NAM2024